Hola amigos, bienvenidos a un video más de Luis Suárez hoy los invito a que me acompañen a un día en mi trabajo para que vean lo que hago, voy a hacer un recorrido ahorita de aquí visito a dos poblaciones, lo que es Villa Morelos y Guandacareo y pues por ahí vamos pasando lo que se nos vaya atravesando los invito, acompáñenme y pues ya nos vamos a empezar el camino ¡Gracias! Aquí es donde saca uno las licencias de manejo bueno no, es el examen de manejo con sus 300 pesitos ahí de colchoncito porque nunca pasa uno el examen ya saben que tiene que reportarse y aquí pues ya agarramos la carretera para para este, rumbo a Villa ¡Los caballos! ¡Los caballos y el morro hablando por celular! ¡Ja ja ja! Esta es la central de abastos de Furbandiro aquí ponen la feria en mayo y en diciembre ¡Eh! ¡No! ¡Sockean! ¡A los intrépidos! Vean como ya está todo bien verdecito después de que sí ha empezado a llover algo ¡A los balnearios! Para acá ya está nublado, a ver si no nos agarra el agua es que de repente llueve temprano, luego llueve tarde pero siempre está lloviendo ahí va el que pasó bien duro, ahorita no ya no rebasó bien hecho la Mauser bien la entrada a la quemada aquí es la entrada para el estado de Guanajuato, para Cerano para salir a Moroleón y todo eso pero hoy nos seguimos derecho ahí traía prisa para pararse ahí esta es una zona de curvas están más o menos están los dos así un poquito peligrosillas en estas curvas hace muchos años venía a Rigotovara a tocar aquí a Curuandiro y que se voltea en el autobús y ya no pudo salió bien él, no salió así lesionado de gravedad ni nada pero ya se pospuso el evento era cuando Rigotovara arrasaba con gente y todo llenaba estadios, todo eran sus tiempos de Rigotovara en los buenos aquí en estas curvas de en esta bajada exactamente no sé pero fue en este tramo que vamos ahorita recorriendo la tierrita está bien peligrosa como ven de allá abajo está la quemadita de allá abajo está la quemadita de allá abajo está la quemadita vean las curvillas están están dos dos, no? y fue donde donde se accidentó en Rigotovara y su costa azul para allá abajo se ve Curuandiro no se alcanza a ver esa mancha ahí que se ve es Curuandiro ya casi llegamos a Batuecas ahí van los puerquitos ahí van los puerquitos ahí van los oing oing no saben ni a lo que van los pobrecitos aquí van los puerquitos que mejor también el puerquitos fue cruzado 1999 Todas estas poblaciones tienen su corral porque son muy adictos a ser jaripeos. Ahí está un puestecito de birria. Y enfrente del puestito de birria está la plaza de toros. Aquí hay que tener cuidado con caballos y con vacas. Aquí en la entrada Batuecas. Es ahí a la derecha, al fondo. Ahí es Batuecas. Les comentaba que aquí hay que tener cuidado con las vacas y con los caballos y uno que otro animalito silvestre. También chivos hay. Se atraviesan de repente. ¿Qué tal cambia la vegetación cuando llueve? Aquí nos empezó a llover hace como unas dos semanitas cuando cayó el primer huracán. Y luego todo se pone bien verde. Ya vamos a llegar a otra población. Y ahora a Fururemba. Estos pueblos ya son como parte de la sierra de aquí del lado de Villamorelos porque ya está frío. Y esa placita es donde está el monumento de la señora Gallaga se apellida. Hay que andar siempre con precaución y bien protegido. Hay chamacos aquí que andan en sus motos y pasan hechos la mocha. Bien suicidas. Y pues hay que agarrar al pasito para que sea loco uno. Vean como está redonda, redonda, redonda. Una tostadita y ya estuvo. Por aquí puede salir uno en la carretera de Quiroga. Todo derecho. A través de toda la sierra. Y más curvas. De primero que compré la moto si le batallaba. Para agarrar esas curvas. Pero ahorita gracias a Dios ya. Ya les agarré el modito. Ya no me complico tanto. Vean como están. Están chivitas. Aquí se hace el gran comuesta. También están los dos. Aquí ya vamos a llegar a Villamorelos. Aquí ya hace más frío. Aquí ya andamos más arriba. Ya es este... Aquí ya es sierra. Aquí está la gasolinera de Villamorelos. Y ahí adelantito, al lado derecho, está una tiendita donde es el punto de reunión para venirse a chilear. Por ahí también puede entrar uno a Villa. Por esa calle llega uno derechito a la plaza. Pero yo tengo unos clientes aquí sobre la carretera. Y vean nada más el campito que tienen. Puro patito. Ya hace falta una podadita ahí. Pero está perro. Y ahí está la plaza de toros. Y aquí vamos a llegar con mi primer cliente. Esta farmacia que está aquí. Forma Max. Y este es mi primer cliente. Aquí empezamos. Nomás que este... Nomás lo voy a pasar por la cuerita. Porque pues no es este... O sea no... No puedo grabar los sellos, ¿va? Pero les enseño los lugares donde vaya llegando. Y pues vamos al que sigue. Vamos al que sigue. Aquí este... Visito... Dos, tres, cinco clientes, ¿va? Vamos al que sigue. Está aquí casi luego luego el otro. Sobre la carretera. Aquí aunque esté el solecito. Se siente frío, ¿eh? Aquí en Villa. Ahí está. Ese es mi otro cliente. Farmacia San José. Y este es mi segundo cliente. Igual está sobre la carretera. Enfrente de unas ruinas de adobe. La carretera. Todo bien. Yo aquí llego y este... Pues les ofrezco ofertas. O todo lo que traigo para vender. Y este... Y pues de esas... Cliente con cliente es lo mismo que hago. ¿Vale? Y de aquí ya vamos a ver al que sigue. Así ya nos vamos a meter hacia... Hacia el pueblo. Vamos a meter hacia el pueblo. Hay muchas, muchas casas de Teja. Y el centro es muy... Muy así, muy... Muy viejito, pues. Todos son viejitos, ¿verdad? Pero este mantiene más esa... Esa esencia de... De antes que en otros lados. Como aquí vean las casas. De Teja. Es de los pueblitos pocos que están de este lado. Que son así, ¿eh? La mayoría de los pueblos de acá ya son... Un poco diferentes. Como más este estilo Bajío. Pero este no. Todavía... Bueno, este y... Cuicheo. Cuicheo también es muy este... Muy... Muy colonial. Muy... Muy de aquellos tiempos. Van hasta la escuela. Y aquí ya es este... Puro... Puro empedrado. Y ya llegamos al otro cliente. Y llegamos al otro cliente. Pero vean. Vean todas las casas aquí. Como esa es la escuela. Construcción ya... Muy antigua. Igual que la que está de aquel lado. Allá enfrente. O esta, vean. Toda esta. De la esquina. Es esta. Es antigua. Y este es mi otro cliente. Con el Dr. Boss. Vamos. Dejen. Voy a atenderlo. Vamos con el que sigue. Ya llevamos tres. Vamos con el cuarto. Y vean. Aquí las calles. Todas son... Son empedadas. Vamos a dejarla por aquí. Al lado del jefe. De las carnitas. Que se dan. Y esta es la plaza de aquí. De Morelos. La otra vez se las pasé así. Bien bien. Ahorita vamos aquí con mi otro cliente. El ave fénix. Este es mi otro cliente. Vean. Esto es lo que es. El jardín de Villa Morelos. Mucho comercio aquí. Y ese es el... Esta es la plaza. Se me hace muy bonita. La iglesia y todo. Llego que ya les pasé uno. Nomás que este... Solita. Nomás ir de rapidito. Ahí está. Las icónicas letras de... De cada pueblo. Y los portales. Un pueblo muy antiguo. Todos. Si se dan cuenta. El portal y todo. Son en este... Muy viejitos. Todo. 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 Y pues vamos al siguiente. Ya nomás nos queda un cliente aquí. Y vámonos con el último cliente de aquí. Vámonos, don. Está bien. Aquí el señor de las carnitas. Ya hasta me conoce como... Vengo seguido y siempre me paro ahí. Vean. Les digo que todo este pueblo es empedrado. Nomás que le echan un cementito. Para que no esté tan... Tan tosco. Que cuando es pura piedra. Rebota uno bien chido en la moto. Está acá. Llemos la vuelta porque... No. No. Se tiene uno que meter por sentido contrario. Ya llega a sentido contrario. Ya está nublando. Ahí no se viene el agüita. No hay chance de acabar. Aunque sea... Vamos a dejarla acá. Y llegamos al último cliente que tenemos aquí. Ahí está la plaza. Y allá arriba está la iglesia. Que nos puso una vez un accidente. Y ahora vamos a esta farmacia. ¿Vale? Vamos a ver. Y vamos a seguir ya. Rumbo a Guandacario. Ahí está la... La montita. Y ya vámonos de Villa. Vámonos a Guandacario. Más el fin. Y es que aquí... Las callecitas sí son de un solo sentido. Algunas. No puede uno meterse como cualquier rancho. Por donde uno quiera. Hay que respetar las vialidades. Aquí adelante hay un restaurancito. Ese que se ve ahí. Que he visto que pasan mucho los... Los motoviajeros, eh. Este. Pasan un montón los motoviajeros. Es la cabaña de... Del Zarco. Ahí pasan mucho los... Muchos los motociclistas. Aquí ya vamos saliendo de Villa Morelos. Y nos vamos este rumbo a... Guandacario. Es San Vicente. Así es. Y es otra población de San Vicente ahí. Aquí hay otro... Otro poblado que se llama el Fresno. Ya ven que donde es mi familia es el Fresno de la Reforma. Aquí pues en la entradita nada más dice el Fresno. Es hacia allá adentro. Está chido. Y el flecha amarilla son los camiones que mandan para acá. Esta es otra entrada al Fresno. Están nuestras autoridades. Aquí está San Isidro. Y aquí sigue una corvita bien redonda. Está medio... Está redondita. Es una mini pera. De allá de Morelos. Está bien redondita esta corva. A ver si alcanza a apreciar aquí en la... En la... En el video. Hay diferencia, ¿no? De cuando es tiempo de que no llueve a cuando llueve. Está bien verdecito. Todo bien chido. Esas peceras son las que salen de Curuandiro a Guandacario nada más. No llegan más lejos. Y una clásica parada de camiones de hace muchos años, ¿verdad? Estas eran las originales. Ahorita ya hay pocas de esas. Carretera 08. Esta es la 08. Ahí está el... Campito y las canchas de Vázquez de este... De esta población. Ahorita les digo cómo se llama. Porque paso y paso cada rato por aquí. Ya tengo años que paso y seguido por aquí. Y no me aprendo el nombre. Acá atrás viene un tlacoyo que se repega mucho. Sin mucha prisa trae que rebase, ¿no? O caen gordos. Es... San Nicolás. El Tlacoyo es un tlacoyo que se engane. Ahí va el desesperado De seguro trabaja en el gobierno Por eso son bien payasitos Unas boquillas de curvas, aquí también están buenas También están buenas porque son de bafada Es un poco más riesgoso ¿Qué tal? Está chido, ¿no? Ahí abajo se ve el lago de Cuicheo Aunque sea con poquita agua No sé si lo alcancen a apreciar Cómo se ve Vean cómo se ve el lago La mayor parte Pues está seca Pero hay una gran parte Que ya tiene agua, como por decir acá Y del lado de allá De la Autopista Hacia el otro lado Está lleno Pero acá no Acá va a estar difícil Para que se llene Vean Vean los dos Lo que pasa es que como están de bafada Un poco más este Marisgoso Vivo Yo no sé Voy a decir que se deja caer una lagreña Vean Vean Hay muchos, muchos este Muchas partes del lago vacías Y aquí seguimos bajando Fue bafadita Y las corvillas están Están chiditas, la neta Y ya las agarro mejor Verano, Michoacán Esta es la salida a Chocándira Donde se acuerdan, la vez que fui a los piloncillos No fui por ahí De aquí he hecho hasta 17 Y Morelia a 51 kilómetros Relativamente cerca Con Dacareo y Balnearios Hay una zona arqueológica A ver qué día voy A ver cómo está Y a ver si dejan grabar Porque luego ni dejan Que tengo que tener un permiso de no sé quién Y no sé qué tanto Aquí está el ahorrera Y a un ladito está este Bueno El día de hoy es un tianguis Y esta es la zona de comidas Carnitas Son la especialidad casi de aquí Las carnitas Ahí están las carnitas de Juanito Son las más populares de acá A mí me gustan un montón Pero ya no me las puedo comer Esta vez nada más Le vamos a dar la vuelta aquí a la Para estacionarnos Aquí vamos a dar vuelta Para llegar a la plaza Ahora lo estás de zapatillas Y pues no se vayan a caer Estas muchachonas en zapatillas Estas el pez En minifalda Pero es la que va a manejar Y su casco La primera plaza de Juanito Cariobo Vamos a estacionarnos aquí Ya llegamos a Guandacareo Ahora vamos con nuestro siguiente cliente Que tenemos Aquí en Guandacareo Este es un señor ya grande Ya tiene un montón de años en esto Pero este Bueno andalón Es acá Donde llegamos Esta es la avenida principal Por aquí llegan de Morelia A la farmacia La farmacia Que vengo a visitar Y vamos saliendo De Bótica San Jerónimo Y vamos ya al último De aquí De Guandacareo Que se llama San Juan Está ahí en la mera plaza Gracias La iglesiota Y todavía están Ahorita celebrando Muchas salidas Muchas clausuras Un viernes En la plaza de En la plaza De Guandacareo Felotitos Normalmente venden Aquí también Mucha garbanza Muchachas bonitas Y esta es la De San Juan Y pues ya Se acabó la chamba Y las letras De Guandacareo Como ven Y pues ya vamos A donde está la moto Y ahora para prepararnos De irnos Es un día En mi trabajo Bueno Un mediodía Les digo Ya falta la parte Del rato De la noche Allá a ver Mis clientes De allá De De Guandacareo Es un recorrido Que hago Lunes Y viernes No más que lunes De aquí me voy A Moroleón Y los días De hoy no Y pues hasta aquí Dejamos el video Espero que les guste Vamos a Corvandiro Les encargo Que se suscriban Que den like Y que compartan Ya saben Que la suscripción Es gratis Y que opinan Sale ¿Vale?